No debería de ser así, yo creo que realmente lo que tenía que haber hecho desde que llegó el equipo de gobierno es utilizar esa RPT que estaba en un cajón metida, o bien implantar una MEBA, buscar una MEBA y buscar soluciones, porque yo creo que aquí lo que hace falta es una remodelación de la plantilla y entonces ponerle a cada trabajador lógicamente lo que tiene que cobrar y adaptar lógicamente el nivel al sueldo. Y yo creo que con esa adaptación igual es suficiente la medida, no habría porque, claro, a lo mejor hay trabajadores que con esta remodelación evidentemente cobran menos, está claro, al principio parece que la reducción es global para todos, pero bueno, hasta ahora también se ha acudido a otro sistema de amortizaciones y tal y se puede acudir a ellos. Eso ya, esas decisiones, esas decisiones son de quien gobierna, ellos han querido gobernar, no los votó el pueblo, ellos han querido gobernar, pues ahora les toca gobernar, es que realmente hasta ahora no han empezado a gobernar, no han empezado a tomar medidas, han ido tapando agujeros, pero no han empezado a gobernar y para colmo desagradecidos. Si hoy el señor Espada, bueno, pues ya ha empezado a criticar las medidas del gobierno, como si esta medida fuera en contra del pueblo, pero bueno, la medida es dura, pero es que si las medidas no las toma nadie, esto es como la nación, nos encontramos como nos encontramos la nación, las medidas que se han tomado han sido duras para empezar para la propia ministra y por el propio gobierno que la ha implantado, pero bueno, estamos saliendo, que es lo importante, la medida hay que tomarla al principio para después salir, y entonces ahora mismo estaríamos como otros ayuntamientos que se tomaron medidas en su momento, pero que ahora están bajando las tasas. Las medidas, desgraciadamente, con una economía en crisis, son duras, pero hay que tomarlas, nos guste o no nos guste, pero claro, cuando vienen impuestas y te dicen, pues esto es lo que hay, pues nada, tendrán que obedecer, les dictarán cómo tienen que gobernar, y entonces a lo mejor los sueldos que sobran son los de los propios consejales. Gracias.